Hola, soy la Dori Landauer, visco a Budapest, la capital de Hungría. Voy a participar en el 2011 al Desey Campus. Para mí esta experiencia va abrir literalmente el mundo, y en va regalar muchas amistades de todo el mundo. Siempre estaré agradecida por la oportunidad al Instituto Ramón, Juiz. Gracias.